Porque en Cúcuta, el programa Abraza la Paz recorre las diferentes instituciones educativas de la ciudad. La finalidad de este espacio es sensibilizar a los jóvenes de los grados 9, 10 y 11, hablando de paz en el marco del conflicto armado. La Gobernación del Norte de Santander, a través de la Secretaría de Víctimas, junto a la Secretaría de Postconflicto de Cúcuta y comparecientes y firmantes desde el Acuerdo de Paz, participaron de la iniciativa Abraza la Verdad. El diálogo no puede ser simplemente entre las partes contendientes. Aquí hay que hacer un diálogo con la sociedad en su conjunto, para que se entienda lo que significa terminar la guerra y lo que significa construir la paz, construir escenarios de diálogo, de perdón, de reconciliación. Hay un poco la historia de este territorio, de esta comunidad. Y así, pues, seguir implementando todo lo que tenga que ver con la reconstrucción de la paz, que es lo que tanto buscamos. Este se ha convertido en un espacio para que jóvenes de los grados 9, 10 y 11 de las instituciones educativas de la ciudad conozcan y puedan hablar de paz en el marco de los hechos violentos generados por el conflicto armado en nuestro país. Vayamos sembrando la semilla de la paz. Colombia está en un proceso de implementar el proceso de paz y las instituciones educativas estamos siendo llamadas a que hagamos parte de hacer una divulgación clara de qué consiste el proceso de paz, quiénes son los involucrados, los actores, y cómo puede llegar a beneficiar a la misma familia, a la institución educativa, a la comunidad y al país. Con estas actividades se busca contribuir a la construcción de la paz de los entornos escolares para que no se repitan estos hechos, además de aposarle a la generación de espacios de tolerancia, respeto y armonía a través de los docentes como transformadores de la sociedad. Gracias.